¡Aquí está! ¡Qué me da, vea! ¡Qué me da, vea! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado nomás vais esto, eh! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! Me llamo Lena y estamos muy contentos de estar aquí. ¡Muchas gracias Donosti! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Yo laughs, no! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Faño! J'suis un mode wybador de morgue pars faudra que qu'prince la fin et con caburia, plus熱, pour la capital j'ai foutre mes fantasmas ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, perdón, otra vez, porque la canción es muy bonita, entonces otra vez. La canción es muy bonita, entonces otra vez, porque la canción es muy bonita. La canción es muy bonita, entonces otra vez. 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 La canción es muy bonita. La canción es muy bonita, entonces otra vez. La canción es muy bonita. La canción es muy bonita, entonces otra vez. La canción es muy bonita. 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 Sí, yo de Madrid. Yo de Madrid. No sé. El lado de Madrid, eh. Padre uno de dos locuras y el otro de Madrid. ¿Dónde está para qué ahora? ¿Dónde está para qué ahora? ¿Dónde está en Madrid? El otro, ¿no? El nombre era del tío que anda ahí. Bien. Hay que hacer calor. Quítate la chanta. ¿Sabes qué? ¡Voy a ti, Madrid! ¡Escaricasco! ¡Gracias! Ahora, la última canción. ¿Puedes verla? ¿Sí? ¡Todo cierto! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Yadla! ¿Quieres mucha de gasolina y tu medias? ¿Quieres mucha... de gasolina y tu medias? Sí, ya, ¿por qué no? ¡A ver cómo es llamo! ¡Ah, si viene la de 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 la. ¿Qué? ¿Esta va a traer la prima o qué? 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 ¿Esta va a traer la prima o qué?